ETAPAS CUANDO LE PONES UN APODO A TU AMIGO Mira, tú ubicas el de mamarre, mamarre el guayna Eres igualito Viejo, nada de que ver El guayna biche Por favor, no me digas así, nada de que ver Eres idéntico No, no me digas así, en serio Qué lebrón Pues me cayó así Hola, ¿cómo estás? Te presento al guayna El guayna biche de mamarre Porfa, Diego No, Diego, guayna Mamarre, mamarre No, igualito Diego, ya por favor, Diego ¿Cómo es el guayna? Oh, guayna El guayna ¿Cómo lo haces, muchachota? Se lo haces, ¿sabes tú la letra? Vamos a guayna El guayna biche Mi chichi No, me había visteado Uy, perdón papi, Diego Simón Diego, papito, el guayna biche Mi chichi Ay, qué loco Ya te está gustando, ¿no? ¡Diego! ¿Diego? ¿Qué estás haciendo, imbécil? Si tú lo que quieres, tensión Yo sé que lo sé con toda la... Leila Me dio un infarto en Alcarazán Si tú lo que quieres, tensión Yo sé que lo sé con toda la intención De que me dio un infarto en Alcarazán